El cartel de Miquel Barceló, el que ha diseñado para la última corrida de toros que se va a celebrar el domingo en Cataluña, ya es objeto de coleccionista. Es un cartel histórico y por eso está cotizadísimo, hasta el punto de que algunos de los primeros que se han pegado por Barcelona ya no están. El propio Barceló nos ha confesado lo importante que es también para él. A las pocas horas de aparecer en los pirulís publicitarios de Barcelona, ya se ha convertido en objeto de culto. Pues ya usted dármelo, por favor, ya que soy gran aficionado a los toros. No me permite regalar ni vender los pósters. Arte y simbolismo se unen en este exclusivo cartel del artista Miquel Barceló para promover la última corrida de toros en Barcelona antes de su prohibición. Son evidentes los intentos de arrancarlo de una forma elegante. Que no es vandalismo, esto alguien lo quiso, mira, aquí no está arrancado. Los toros siempre han tenido un protagonismo especial en la obra de Miquel Barceló. Sin ir más lejos, esta pintura, conocida como faena de muleta, le convirtió en el artista español vivo más cotizado del mundo. Soy un gran admirador del toreo de José Tomás y por eso lo hice. Es también la última. Yo he hecho muchas cosas por primera vez y me parecía que estaba bien hacer una cosa por última vez también. Del cartel de Miquel Barceló se pegarán por Barcelona unos 2.000 ejemplares. Pero tengamos en cuenta que esto es una edición especial, un homenaje que el artista hace al torero José Tomás. Porque la plaza monumental ha hecho su propio cartel, un cartel tradicional anunciando la corrida. Me conformaría con este hombre, pero el de Miquel Barceló está hecho para este día y este fin de semana, para el cierre de esta plaza. Las peñas piensan también en hacer un hueco en sus locales para que luzca al lado del matador. Tendremos aquí la foto de José Tomás, tendremos aquí el cartel de la corrida. Este alegórico cartel quedará en la historia como el telón artístico que cerró la celebración de corridas en Cataluña. Para la última faena, la del domingo, ya no quedan entradas.